Cuando estás hablando, conversando con amigos, dime si extrañas hablar conmigo Cuando en tu oficina, consume la rutina, dime si piensas en mis caricias Cuando pasa un día y no me puedes ver, cuando duermes sola, me sientas bien y lloras Como yo, como yo Reviviendo cada sueño, aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia, consumiéndote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Cuando me imagino, que alguien quiere seducirte, tiemblo de celos Y es algo horrible Cuando cada tarde, al salir de tu trabajo Como me duele, no ir a tu lado Cuando pasa un día y no me puedes ver Cuando duermes sola, dime si también lloras Como yo Como yo Como yo Reviviendo cada sueño, aferrándote al recuerdo Como yo Como yo Soportando la distancia, consumiéndote en las ganas Dime si no piensas en el día del encuentro Como yo Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Si estando sola, te aturde mi recuerdo Y si eres hoy mi voz Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo No puedo dormir, no puedo vivir No puedo sentir Si muestras aquí Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Y si te pasa lo mismo Tiene que ser amor Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Cuando estás conmigo Extrañas mis abrigos Con tus amigos Soy el tema de conversación Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Consumiéndote en las ganas Soportando la distancia Dime si te pasa como a mí Si sufres como yo Será como a mí Que me duele estar solo sin ti No puedo dormir, no puedo dormir 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 No puedo dormir, no puedo dormir